¿Estás aburrido Sadelinne? ¿Qué podemos hacer? A comprar una hamburguesa jajajajajajajaja Llevenle sus ricas hamburguesas y hot dogs o la madeline y Sadelinne que hamburguesa quiere pedir Yo quiero una hamburguesa con doble carne y queso con salsa de tomate por favor Y yo quiero un hot dog con salsa de queso por favor Esperen un minuto, como hicieron para regresar sus voces de niño No te vamos a decir como regresamos nuestras voces ¿Qué te importa y danos nuestra hamburguesa y el hot dog? ¿Qué madeline y Sadelinne golpearon al vendedor de hamburguesas y se comieron todo? ¿Qué se robaron mi coche? Voy por ellos ¿Qué se robaron un coche de policía? Voy a llamar a un taxi Ay no, el taxi va atrás de nosotros, hay que ir más rápido Au, 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 chocamos. Madre de la inés, a la inés, estás castigado, castigado, castigado por 909232445687213450842 años por robar un policía y cambiar de voces. Y gracias a ustedes, tuvimos que pagar la asistencia médica.